Hola, en una ocasión se encontraron dos amigos que desde la escuela no se veían y le dicen uno al otro oye, ¿tú a qué te dedicas? Dice, no, pues yo escribo. ¿Qué escribes? ¿Escribes mezuzot, tefilín, libros? Dice, no, le escribo a mi papá que me mande dinero. Mucha gente no tiene ganas de emprender, de trabajar y por eso no hace nada. Y el que no hace nada se queja mucho. Y el que se queja mucho tiene muchos menos logros. Chequen ese dato. Las personas que más se quejan en la vida son los que menos logran emprender y tener éxito en la vida. Por lo tanto, en lugar de quejarte hoy por lo que pasó ayer, mejoras algo hoy para tener un mejor mañana. ¿Cómo funciona esto? Todos nosotros tenemos en nuestra mente dos tipos de pensamientos. Pensamiento positivo y pensamiento negativo. Lo que nos construye y lo que nos destruye. En el judaísmo, Yetzirató y Yetzirará. ¿Qué pensamiento va a ganar? Escuchen esta anécdota. En una ocasión había un abuelito que le estaba contando a su nieto que había una persona que tenía dos lobos, uno blanco y uno negro. Y todo el tiempo se peleaban estos lobos entre ellos. Y le pregunta el nieto, abuelito, ¿y cuál es el lobo que va a ganar la pelea? Le dice el abuelo muy sabiamente, depende a quién el dueño alimentó. Y eso es la verdad en nosotros. ¿Qué pensamientos van a predominar? ¿Los de hacer? ¿Los de emprender? ¿O los de quejarnos? Pues depende a cuál alimentemos más. Si nosotros alimentamos mucho los pensamientos de hacer, las acciones positivas, pues estas serán las que predominen y las que nos manejan en la vida. Por eso dicen los hachamim, mitzvá gorerek mitzvá. Una mitzvá provoca otra mitzvá. ¿Saben cómo funciona? Les voy a poner un ejemplo. Es como las vías del tren. Para hacer vías del tren se necesitan dos líneas verticales y varias horizontales. ¿Cómo empiezo a hacer una vía? Primero pongo una vertical, paralelamente pongo otra vertical, y así una horizontal, y así otra, y así otra, hasta que se haga la vía. Eso es mitzvá gorerek mitzvá. Cada vez que haces una mitzvá, que tienes un pensamiento positivo, y lo haces una y otra vez, esto ya forma parte de ti, y ya estás en una vía, y casi en automático la persona piensa positivo, y hace las cosas positivamente. Por eso dice el Maimónides en Alajón Sedaca, que qué pasa si una persona tiene una cantidad para dar a Alajón Sedaca. Imagínense, tiene mil pesos. ¿Qué es mejor? Que le dé estos mil pesos a un necesitado, a un pobre, o mejor que le dé cien pesos a diez pobres. Dice el Rambam que le dé cien a diez pobres. Obviamente un peso a mil no, porque no le sirve de nada. Pero si le dan cien pesos a cada uno de los pobres, y da diez veces, entonces diez veces practicó el altruismo. Y esto penetra mucho más en su ser, en su persona, que si hubiera hecho solamente una vez. Por lo tanto, con pensamientos positivos y acciones positivas, vamos a crear energía positiva, y vamos a atraer mucho más de lo que queremos a nuestra vida. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!